1, 2, 3, al aire ¿Quieres que te cante el jingle? Este es el programa de la yuki Que viene con la alegría Y el programa de la yuki Y comienza enseguida ¡Hola! ¿Cómo están amigos? ¿Lo están pasando? ¿Súmen bien? Porque yo no Ahora estoy con un invitado muy especial El señor que no puede cerrar las piernas Hola señor que no puede cerrar las piernas Hola Hola, mire Lo traje del programa porque no tengo a nadie más Espera un poquito, voy a acercarme Porque si no, molesta la cámara Mira que su vida ha sido muy dura Cállese por acá Cuidado con el señor Mimo Vengo a rebolear las patas Me acaba de botar al señor Mimo Pero no me importa ¿Sabes quién es mi mejor amigo? ¿Qué hace el señor Mimo? Él hace voces distintas Pero con un parámetro cero Ya te veía el disco Nuestro director no está cambiando la música Aunque a nosotros no nos guste la música Que es bueno y nosotros nos tenemos que aguantar Está buena la música Así es que es el programa Cuénteme señor Que no puede cerrar las piernas ¿Cómo ha sido su vida? Muy abierta En realidad soy un hombre abierto Pero Alguna vez la complejó Pero ya no, prefiero hacer así ¿Asumió su arribdez? Veo A veces para Para hacer un equilibrio completo Hago como que no puedo Cerrar mis manos tampoco No le pasa que cuando sale a la calle Todo el mundo quiera abrazarlo No 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 se me ocurre nada Pero es que hay que seguir un hilo Porque el coordinador Claro No puedo dejar de ver el espacio Que hay entre las piernas Bueno, entonces no se ha problema Se le cayó el huevo a mi mejor amigo Bueno, ahora está a los argentinos Me censuraron por las que nadie se me llama Por lo menos no tengo un juego en el croce Y eso es lo importante Bueno, ¿qué me puede contarnos de su vida? Ayer fui a comprar pantas Me cobraron 700 pesos al kilo Por tener las piernas abiertas Por tener las piernas abiertas Un kilo de pantas Y para qué con un billete de mil Y no me querían dar el vuelco No sé, yo creo que son todos los estafadores Y aquí estoy en la almacena Hacemos un llamado a la gente de los almacenes No porque el caballero tenga las piernas abiertas Quiere decir que tenga que pagar más por su pan Esto es un llamado a toda esa gente Que tiene negocio Y que no pagan impuestos Porque son clandestinos ¿Qué le pasa? Mira donde está Tú naca Digo que si puede doblar las rodillas Pero no puede cerrar la parte de la pelis Mira si de hecho puedo pero tengo un problema Así que por eso prefiero la pérdida Ah claro ¿Qué pasó? Yo lo estoy creando Yo creo que el programa tiene que cancelarse Bueno Y eso ha sido todo Me gustó mucho haber estado con ustedes Es mentira lo que les digo Pero bueno El programa se tiene que acabar Aunque sean 3 minutos y 45 ¿Cinco o menos? Sí Eso Muchas gracias ¿Le costó llegar acá? Debo que sí ¿Por qué no se van las piernas? Ah me están agregando Chupón Chupón ¡Suscríbete al canal!